La borraja, como nos gusta comérnosla, pero... ¿y si nos la echamos por el cuerpo? El aceite de borraja es muy bueno para pieles muy secas y maduras. Es porque tiene un ácido graso que se llama agama linoleico. Entonces esto lo que hace es que regenera la piel y ayuda mucho en el caso de estas pieles. Abigail y su familia lo saben bien porque hacen jabones naturales y artesanos. En este caso, en vez de poner agua, hemos puesto infusión de borraja para que todas sus propiedades puedan estar incluidas dentro del jabón. Esto es arcilla blanca que además de aportar beneficios para la piel, lo que hace es aportar una dureza a la pastilla de jabón. La borraja no nos aporta en el jabón ese verde tan intenso como nos gusta o como identificamos normalmente la borraja. Entonces para eso lo que utilizamos es la espirulina. Aquí tenemos la mezcla de aceites esenciales. En este caso lleva lavanda, lemongrass, cedro e incienso. Yo me acuerdo de ver a mi abuela fabricando los jabones de manera artesanal y me fascinaba el hecho de que lo hacía con aceite. Como puede ser que el aceite, algo que normalmente ensucia, pueda limpiar también. Claro, con el tiempo y estudiando sobre química me di cuenta que está el proceso de saponificación. Entonces cuando cogemos una grasa la mezclamos con un álcali y con agua se consigue el propio jabón. Lo primero es pensar qué necesidad de la piel queremos cubrir. ¿Y después? Pues abrimos la botica que es la naturaleza y entonces empezamos a buscar aceites, plantas, arcillas, todo pensando en esa necesidad en concreto. Todos los colorantes que usamos son siempre naturales y también los aromas. Todos los aromas que usamos son aceites esenciales. Por ejemplo, con arcilla verde podemos conseguir un jabón como este. O este, por ejemplo, lleva además de agua de mar, arena de mar, índigo y arcilla rosa. O en el caso de este que lleva arcilla roja y carbón activo. Abigail se rodea de los suyos para trabajar. ¿Nos presentas a tu compañero Rubén? Bueno, él está continuamente a mi lado desde el primer minuto en el que tenemos que pesar todos los ingredientes de manera muy exacta. Algo también que es súper importante es mezclar el álcali y los aceites o grasas a la misma temperatura. Y para eso Rubén, como es termógrafo, pues mejor que nadie va a podernos decir que está a la misma temperatura y que el jabón se pueda hacer bien. Hay veces que nos preguntan, bueno, ¿y este jabón lo puede usar mi niño, lo puede usar mi bebé? Por supuesto, es para todas las zonas del cuerpo y para toda la familia. A veces no nos planteamos si un jabón industrial puede hacernos daño a nosotros o a nuestro bebé. Pues por supuesto algo que es 100% natural y hecho además de una manera artesanal no hace daño. Bueno, pues me falta presentaros a otra parte de la familia, una componente también principal. Es mi hija Saray, ella lo que hace es que se encarga de todo el trabajo de redes sociales, fotografía. Entonces toda la imagen y todo el diseño que tenemos lo tenemos gracias a ella. Es un placer trabajar con alguien con quien uno tiene tanta confianza.